Yo creo que tiene mucho que ver, además la administración, incluso a nivel de... esto se llama interoperabilidad, y la interoperabilidad siempre también tiene muchos beneficios, pero hay muchos que les asustan, y es más, todos los proyectos de transparencia que son que son atributos que todo organismo de la administración quiere atribuirse, que son positivos, y a todos nos encanta que nos califiquen de que transparente, que abierto, que son atributos positivos, la transparencia tiene estas cosas, cuando realmente, es más, pequeños ejercicios de transparencia que se han hecho en algunos entornos, pues no sé, me ocurre, a lo mejor digo una política incorrecta, pero, bueno, pues ranking de colegios en la Comunidad de Madrid en función del examen, un mínimo ejercicio de transparencia, y realmente se forma polémica, entonces la transparencia, efectivamente, y hay que aceptarla de principio a fin, desde la más alta jerarquía hasta la más baja, no es un tema tecnológico el de que tengamos la capacidad de ser transparentes, es que se asuma en toda la escala. Sí, que se sepa leer, ¿no? Javier. Yo he comentado antes, factible es, obviamente, ¿no? Lo que hay que marcar es qué es esa información. Lo que hay de información que incluso esté en lugar a forma de debate, por el debate de uso, por el debate técnicos, por el debate que sea algo más, sea lo que actualmente existe, con esto luego con Federico, si tienes que hacer algo más, luego que haga atractivo, ¿no? Y lo para, hasta donde se llega. Obviamente, el cerebro profesional existe. Si estamos aquí en unos debates sobre dos personas, sobre cómo es este parque, ¿sí o no? Porque me parece que eso sería un fracaso, sería una fuente de problemas. Sí, cambia, ¿no? Entonces hay que establecer bien claramente qué es eso que genera ese interés en la red para poder, entre todos, más... Luego, lo interesante será, una vez que se ha incorporado esa información, la pregunta es, ¿quién la mantiene? No, no, ¿quién mantiene la plataforma? ¿Quién mantiene esa información? A ver, si Carlos nos habla un poco de cómo funcionan las comunidades. ¿Qué ha sido incorporada por un tema muy caro? Y hoy, ¿tienes un...? Sí. ¿Tén rico? Pues, muy rápido. Yo creo que esto es más fácil que funcione al nivel de los profesionales y mucho más difícil al nivel institucional. Las administraciones en general son reticentes a compartir abiertamente datos que tienen que ver con la gestión, las empresas, por supuesto, pero estoy convencido de que es que no vamos a tener más remedio que compartir información. Yo creo que... Es que lo decía al principio y sigo pensando en ello. Es que nos vamos a tener que reinventar porque si no nos vamos todos... Pues eso. O sea, como solo sé, ¿no? Ahora hay que ayudarse o hay que ayudarme. Y, Carlos, ¿desde tu punto de vista, sobre todo en esta evolución de las comunidades, o cómo se alimenta? Pero es que a mí me lo ha quitado Federico, porque iba a decir lo mismo. O sea, el hecho de que todos tengamos muy clavos... Ya hablamos ahora de Open Gobierno esta mañana, dos personas que todavía aguantamos aquí, que hemos estado hablando de Open Innovation, y ahora estamos poniendo ya la palabra social. Hoy me he enterado que el Ayuntamiento de Madrid, no sé si es el Ayuntamiento de Comunidad, va a empezar a promover la innovación social. Entonces, claro, abierto, social, eso tiene que ver con compartir, con que los demás puedan generar contenidos, etc. Y voy a ser muy radical. Es que si te coges las estadísticas, ves que las grandes webs corporativas han bajado un 15 o un 20% de tráfico. Si alguien empieza en HP, voy a hacer una aproximación a vuestro mundo. Cuando HP ahora ya tiene 20.000 usuarios en redes sociales, la gente dice que vaya a ordenador, que este ordenador es una castaña. Y podéis imaginaros que el director de marketing de HP, el director general y el presidente de HP, no es fácil. ¿Por qué no le queda otra? Pero hay buenas prácticas que salen inmediatamente al día después. O sea, a mí una cosa, por ejemplo, fantástica que ellos hacen, es que han contratado a un señor de segundo nivel, que lo están pagando, por ser eficiente. El soporte de segundo nivel que estoy pagando, que antes esperaba a que le llamaran, proactivamente cuando ve que hay una crítica de esas, no la borra, sino que coge y la responde. Le intenta minimizar. Entonces creo que nos viene un mundo nuevo donde tenemos que jugar, de una nueva manera. Y yo digo, sí, oye, pues creo que será bueno y positivo. Respecto a un poco lo que planteabas de mantenimiento de las comunidades. Es un ejemplo. Hay dinamizadores, tiene que haber un libro de estilo, eso sí, porque hay cosas que no se pueden tolerar, pero yo creo que habéis hablado, y a mí me encantan las tres ideas de lo que el gobierno en este mundo de que tenga sentido y de que enganche con la gente, que básicamente es eso. La transparencia, la cooperación y la participación están ahí, ¿no? Ahora, que eso lleva una cierta infraestructura por detrás que hay que hacer, sí. Pero también ha hablado antes Federico de que ayuda mucho a la hora de empezar foros profesionales, los usuarios extremos, los más avanzados, los que les gusta mucho la ecología, los parques. Esa es la primera gente que va a ir. Y esa es la masa crítica que yo, si tuviera que dar una opinión, diría, oye, ¿en qué momento vais a tener esa masa crítica? Porque esa es la que te aprieta el zapato. Creo que no tenéis grandes presupuestos para hacer grandes campañas de publicidad, ni nada como todos. Si esa masa crítica se sabe llegar a esa gente y se le involucra pronto, va a ser todo más rápido. Soy Francisco Franbergua, director de los Parques. Estoy absolutamente encantado por la moderación, la dirección, y la especial participación tanto de los ponentes como de todos los que estáis aquí. Y no son palabras banales porque al final creo que somos un grupo. Bueno, sin más, voy a ir leyendo secuencialmente las conclusiones que al menos entendemos, o yo entiendo que ha surgido este interesante debate. Y es uno que tenemos que reinventarnos de la mano de compartir experiencias y conocimientos y evidentemente habilitar ese foro que tantas veces hemos hablado entre todos y particularmente, permitidme que diga, con Federico Sepulveda. La ciudad y sus parques son algo vivo. Eso también ha calado, Javier, ha calado. El siglo XXI es el siglo de las ciudades, como creo que se ha ido repitiendo, con distintos conceptos de ciudad abierta y la moderación de la ciudad. Los contenidos son claves para conectar con los usuarios. Creo que las intervenciones de Carlos han sido magníficas y son una motivación, una hoja de ruta que tenemos en vivir los parques. Todos los segmentos de edades, no hay que excluir a determinados rangos de edades, precisamente altas, están muy interconectados y muy interesados en los contenidos. El gobierno abierto, nuevamente, persigue oír y considerar al ciudadano. Evidentemente se ha comentado otra vez más y llevan bastantes foros la experiencia formidable de un alcor que un árbol del Ayuntamiento de Madrid. Apostar por una red social para cada parque es una novedad. Si bien también surge discrepancias, como no puede ser de otra manera, y eso es bueno. No tanto que las haya, sino que se expresen. La herramienta de que sea diferente, evidentemente estamos hablando de vivir los parques, es habilitar probablemente ese escenario interesante para compartir. Palabra o término que no ha salido casi nada en el debate, compartir experiencia y conocimiento. Ese es el gran reto y la gran apuesta de vivir los parques. Buscar alianzas, una cuestión también especialmente importante, en esa hoja de ruta, vuelvo a repetir, estamos, y en ese camino estamos dirigiendo nuestros esfuerzos. Hay que ser muy cuidadosos en la utilización de los datos personales para no vulnerar derechos. Y para no vulnerar incluso emociones, diría yo, más allá de la ley. No solo es una cuestión de ley, y es algo que no sé si conseguimos, pero desde luego estamos cuidando en vivir los parques. Evidentemente el compartir conocimientos de las empresas, pues como de las administraciones, como se decía, eso está en manos de cada empresa y de cada administración. La computación en la nube, o el cloud computing, término que se ha apuntado también, Javier, y a uno más yo también, aspira a ser un servicio relevante. Yo creo que este concepto también es importante, con ese ejemplo, para los que nos cuesta entender las cosas, ha sido muy ilustrativo como es el energético, lo digo sin bromas, aunque me sonría, teniendo en cuenta que eso sí, nos debe dar la tranquilidad de que ese centro de datos tiene todas las garantías. La garantía es importante. Debe haber una transparencia en facilitar esa información. El celo profesional existe, pues es normal, es lógico, y yo diría que eso lejos de ser un problema, pues probablemente puede ser una motivación para que cada cual todavía profundicemos e investiguemos más. No lo veo como un problema. Es más fácil de que funcione, probablemente, hablando, vuelvo a insistir, de Biglos Parques, como un foro neutral, abierto, pero eso sí, probablemente con esa masa crítica inicial de foro profesional que probablemente los ciudadanos, por más, insisto, que desde luego es una aspiración contar con los ciudadanos, pero una muestra de que ese foro profesional lo podemos hacer es todos los que nos reunimos precisamente aquí. Abierto y social, tener en cuenta, o va muy relacionado con compartir, también me parece un concepto que al final se resumiría, y no sé si viene a cuento o no, en transparencia, cooperación y participación. Probablemente son tres pilares que coinciden, desde luego, con la esencia, con el alma de lo que es vivir los parques. Sin más, yo creo que es agradecer, agradeceros la presencia, la participación.